¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con un nuevo Lesplay al canal De aquí estamos con Capcom Soccer Shot Out de la Super Nintendo Y la verdad que la ronda 4, no me acuerdo si... De como pasaron las tablas de clasificación Porque no he podido grabar hace unos días Y la verdad que si, yo lo reconozco Pero, lo que si sabemos es que México va avanzando Para que pueda ganar el campeonato Así es Y lo importante es que de a poco voy subiendo el contenido A pesar que no estoy muy activa, digamos Pero lo importante es que si pueden estar Así que vamos a mandarle los saludos para Otmar González Ay, creo que se me olvidó alguien Sí Para Enrique Psyduck Así es Así que vamos a empezar con la ronda 5 Que para algunos serían como el capítulo 5 Y espero que disfruten este lindo capítulo Episodio Ya, de lo mismo, lo que sea Ya Entonces le damos con Estados Unidos Con Italia Y vamos a ver Como les va A ellos Y vamos a ver el resultado de estos dos equipos Porque ahora si Estamos A full Vamos a ver O sea O sea que Italia le hizo dos Hizo un gol en los penales Y Estados Unidos perdió a cero Oh Dios santo O sea que 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 humillación De verdad O sea Bueno, ok, sí Ya Le damos con Rusia Contra Inglaterra Que no me quiero imaginar este resultado Porque si Siempre estamos con la intriga Y todo eso Así que Le damos Y Uy Cuatro goles Con dos Uy Mira O sea que Rusia remontó como A último minuto del Segundo tiempo Porque tres goles O sea Nada mal De verdad Nada mal Pero lo hizo Sí Un aplauso para Rusia Porque se lo mandaron A último minuto Tres goles Inglaterra no pudo Porque Solamente con Kofi Y Brett O sea Brett O lo que sea Un gol Así que Bueno Lamentable O sea Rusia ha sido el ganador Así es El ganador Ha sido Rusia Ya Y ahora sí Vamos con México Contra Brasil Uy Contra Brasil No me quiero imaginar Este partidazo En serio No me lo quiero imaginar Ok ya Bómez Chávez Guaymas Guaymas ¿Cómo Guaymas? Hoy quiere el nombre más raro Mateme 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 Ya no importa Entonces con el otro Ok Vamos con la posición Prefiero este No es este Porque es que más me gusta a mí Ya Y listo México Contra Brasil Chico Que empiece el partido Cisco Y empezamos con Balboa Uy Eso fue casi penal Por árbitro Ya Vamos Lo tiene Brasil Lo tiene con Cinque Que no se sabe Qué va a hacer Uy Que lo tiene Campale Ahí se lo pasa a Morela Uy Pero bien pensado Para hacerle un corner Porque Iban a hacer un gol Lo tiene Mario Uy La sacaron el tiro Que bien ahí Bien ahí Ahora lo tiene Mario Otra vez México Uy Pero miren Pero miren ese tiro Casi entraba Pero lo bueno Es que no entró Lo tiene en Terrez Tiene el balón Ahora lo tiene Balboa Que se prepara Balboa Para el tiro Y Uy Pero falló el tiro Lo tiene Balboa Que está haciendo Balboa Se prepara por un efecto Y Golazo Gol Pero que excelente gol de México Pero que golazo papá 1-0 No Pero se preparan con Brasil Con Rae Y ahora Falta que ahora Se pongan las pilas Y si no No importa México la gana Así que Se prepara Ahora lo tiene Balboa Nuevamente Uy O sea Se dio el tiro equivocado Pero falló Así es Bueno no importa Así que Lo tiene Morales 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 Ahora lo tiene Juárez Pero miren el pase Que se va a mandar ahora Uy Lo tiene Cisco Bueno parece que alguien Quiero que alguien casi se cae Tiene Balboa Pero Balboa Una vez más Y lo hace Igulazu Gol 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 De México Pero miren Es Energía de México Dos goles a cero Así es Este canal está patrocinado Por Sayakajana ¿Eh Kotaru? Lo tiene Parino Lo tiene Pana Lo tiene Uy Pero miren a Henga Como se lo quita Morela Tiene que pasar el compañero Ahí lo hizo con Pana Perfecto Ahora Pana Se la pasa a Cisco Lo tiene Cisco Y golazo Gol Pero miren esa puerta De Cisco Pero nada mal Ahora va con Tres goles a cero Ya empezamos Con Brasil Como siempre No Por favor Por favor Quien no se arroja Por favor Si no me voy a tirarme A un balcón Ah Perfecto Ya Perfecto Ya A ver Creo que faltaba una participación De alguien Si A Gabriel Cake Verdad Entonces ya Gabriel Cake Lo vamos a Reemplazarlo por Parino Lo siento Parino Pero Gabriel Cake Tiene que entrar Así que Saludos para Gabriel Cake Que va a Entrar al juego Así que Le damos Uy No, no, no Por favor Por favor No me vengan con eso Porque si no después Voy a tirarme un tiro Me lo sabía Uy Buena Uy Lo tiene Gabriel Lo tiene Gabriel Uy Al Gabriel Al Gabriel No Que feo Que lo hicieron Al Gabriel Muy feo Poteza para Gabriel Uy Casi gol En serio Hermano Casi gol Perfecto Lo tiene Ortiz Ortiz Lo tiene Tiene que pasar el tiro Tiene que pasar el tiro Ahí lo tiene Lo tiene Balboa 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 Lo tiene Y Golazo Gol 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 Pero miren Esa energía De México Cuatro goles A cero Y Brasil Está siendo humillado Por México Increíble Increíble En serio México La está ganando Y remontando A la vez Y pana Tiene el balón Y ahora se la tiene Sisco Otra vez El gol El gol Ah no Menos mal Que le hicieron el gol No pero Se sabía Que México Ya iba a hacer Goles Obvio Que no Si Ya lo tiene Lo tiene Juárez Pucha Que se lo quita El chique Que bruto Ah perfecto Perfecto Casi Tiro Uy Pero en serio Pero en serio Pero Por favor Uno le quita el balón Y después Como que Da por la cita O sea La cara Me trabe Me trabo Ustedes saben A gritar A gritar El de México Tenía que ser Natalio Bueno Natalio Ya Bueno Al fin Ya Brasil Hice un gol Y Balboa Otra vez Haciendo goles Una vez más Gol Pero miren La energía De Balboa Balboa El líder De México Está haciendo Muchos golazos Pero que Buena jugada De De Balboa Uy Si Pues hermano Si Si tiene la mansa Energía Por quien no Si se la está haciendo Cualquier gol Es como decir Que es mejor Que Ronaldo Nah Mentira Ni que fuera Messi Tampoco O sea Bueno Sé que no es mejor Que nadie Pero Balboa Si tiene lo suyo Si Lo sabemos Pero tiene Balboa Otra vez Corner Perfecto O sea Corner Ahora Si Lo tiene Ahora lo tiene Cisco Ya Perfecto Vamos a ver Si con Cisco Se viene Corner Uhhh 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 Pensé que era golazo Pero no Uhhh Uhhh Casi 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 Lo tiene Brasil Uhhh Pero que buena salvada Uhhh Buena Buena Lo tiene Pana Lo tiene Pana 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 Balboa Balboa Lo tiene Balboa Balboa Otra vez Y golazo GOOOOOOL Pero que estupenda jugada Y siempre el mismo tiro Balboa El invencible de México Bueno Se la está mandando Se la está mandando Se la está mandando Se la está mandando Por en serio Morela Lo tiene Morela Ahora se lo tiene que O sea Pasar el balón A uno de sus compañeros Otra vez Balboa No tiene Balboa Ay no Y falló el tiro Pero Pero insisto Por favor Pueden darle un pase Al Gabriel Por favor Que necesita aportar Para un gol Por favor Pueden ser amables Uy casi Ya Ortiz A ver ¿Cuál es el Gabriel aquí? Por favor Ya el Ortiz A ver Que se la pase Pana A ver Pero El siguiente Pero cállate Natalio Bueno Perdón Pero No Pensé que era el Gabriel Uy Pero que bueno Pero que buen pase Ante res Otra vez Uy Y termina el primer tiempo Uy O sea que O sea que México Ha aumentado demasiado El resultado Ah bueno Ah bueno Y empieza el segundo tiempo Vamos a ver si México Va a seguir haciendo goles Ahora A Balboza Se le va a complicar Uy Pero Pero Que palote Buena Lo tiene Ortiz Uy Enterres 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 Oh Buena Buena Pero Pero Miren esa salvada Uy Buena Buena Buenas Buenas Uy A ver A ver A ver A ver A ver Uy Nada mal Pero casi perdían el balón Casi casi Ya lo tiene Morela Lo tiene Pero 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 Papale Tira el balón Y ahora lo tiene Juárez Juárez Se la pasa Pana 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 Tiene que Pasar el balón Ahora lo tiene Balboa Una vez más Balboa Lo tiene Balboa Uy Pero estaba cerca En serio Estaba cerca Balboa Lo tiene Cisco 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 Pero Pero Que Palo Pero Como Las fallan En serio El segundo Tiempo Si que Es complicado Hacer goles Pero Por favor Ese Debió Hacer Farte Por Árbitro Y Golazo De Cisco Gol 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 De Cisco Pero Pero bueno Es culpa Del Brutal Que lo pega mal Po Pero por favor En serio Hay Hay Pero A ver Pero Lo tienen que quitarla bien Porque si no después Van a salir con roja Uy Natalio Por favor Natalio Ya Lo tienen Uy Pero casi 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 Ya Van a Lo tiene Balboa Lo tiene Balboa Se va a preparar Para el último tiro De Balboa Y Otra vez Falla el balón Pero que Bruto En serio Por favor No pueden fallar El tiro Ahora lo tiene Cisco Y Falla el tiro Como que La faltó Lo tiene Morela Morales Balboa Una vez más Cisco Cisco Uuuu En torres Uuuu Pero miren 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 Pero miren Lo tiene Lo tiene Ay Pero le faltó Precision En serio Uuu Ahora lo tiene Ray Ortiz Ortiz No Pana Pana Otra vez Ya Te lo pasa Cisco Ey El Natalio El Natalio En serio Tafe Tobet Mario Uh Lo tiene Mario Se lo van a quitar Y Uuuu Pero por poquito En serio Por poco Uuuu Uuuu Ok Campale Uuuu Pero por favor Por favor Ya Lo hará Lo hará Lo hará o no lo hará Lo hará o no lo hará En serio En serio Sáquenlo Ya Que bruto No Pero Pero en serio Ya O sea Bueno Se que fue un error O sea Es que no se que pasó con el Joystick Es que no se Es que se suponía que no debería hacer nada ahí Se supone que debería protegerlo sin querer No se que onda O sea Uuuu Uy Eso debería hacer falta Puh En serio Puh No Pero es que eso fue feo Puh De verdad Ya Cisco Lo tiene Cisco Pero Pero ya Puh Echle el gol Puh Echle con ganas Puh Es que son Es que son Tan 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 Menso Puh Pero por favor Puh Uuuu Pero miren ese tiro Tu 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 No No se le mires Pero miren como la falla Pero en serio Pero en serio Siete goles A dos O sea Dos goles O sea Pero en serio El gol Ese gol No es valido Pero por favor No es valido No Pero es que igual lo validan Pero No debe ser así Puh Pero Por favor Te pueden comportar Los jugadores De ahí Ay Dios Mio Pero es que En serio O sea Son tan brutos Que a veces No saben Lo que hacen De verdad Por ejemplo Ese tiro Pucha La falle Pero bueno Son cosas que pasan Nomás Ya Cosas que pasan Uuuu Pero igual no vale Ya Retiene Eso Ahí Hay que quitarla Ay Vamos pana Se lo pasa Cisco Retiene Cisco Ay Casi 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 Oh Palo Uy Que es bruto Para fallar El tiro Mira Hasta al fin Se anima A ser una chilena Oh Ok Ay Dios santo Ay Termino El segundo Tiempo Felicitaciones A México Porque ha Ganado El partido Siete goles A dos Exacto A ver Vamos a recalcar Seis goles En el primer tiempo Porque Balboa Se la mandó Toda Obvio Pero En el segundo tiempo Como tengo un problema Al hacer goles Ahí Bueno Ahí hubo Un solo gol Así es Pero En si el partido Fue entretenido Y el de Brasil Bueno Ellos hicieron Un gol Pero Lastimosamente Con un autogol Se validó El siguiente gol Pero bueno Son cosas que pasan Así que Vamos a Proseguir Con el Torneo Ya Vamos con Francia Contra Camiru Que no me quiero Imaginar el resultado Final Porque Pero bueno Ya Vamos a Proceder Uuuu Se fueron a penales Ah bueno Ha ganado Con tres goles En los penales O sea Que se aguantaron Nada mal Un doble Un empate O sea Y dos GGs Para Camerún Y Francia También Pero si Nada mal Nada mal Lo hicieron Bien Ok Así que Nos vamos a Proseguir Con el siguiente equipo Porque pronto Vamos a dar Los siguientes resultados Alemania Contra Holanda ¿Qué pasará Con estos dos equipos? Vamos a ver Uy no Holanda Perdido Y con Poe O sea Poe Hizo un solo gol Latimosamente Bueno No importa Pero Alemania Logró hacer dos goles Y eso es lo bueno Eso es lo bueno Ya Entonces Le damos con España Contra Argentina Uy Dos grandes equipos Vamos a ver Quien gana aquí Si gana España Eh Me Eh Vamos a ver Una peli Y si pierde Contra Argentina Puf No hay peli Así que Vamos a ver Así que Vamos con el resultado Si Hay peli Remontó España Última hora Cinco goles En los penales Y Argentina Los penales Con tres goles Nada mal Uy Eso estuvo Muy cerca Ya Entonces Significa que Hay peli Si Ya Así que Se tienen que Preparar Pero aún así Yo les estaré Avisando Ahí por interno Que si Vi la peli Así que Vamos a Proceder Con los últimos Resultados Y Decirlos Todos Estados Unidos Y Italia Con Dos goles Y uno O sea No Lo que sea Rusia Con cuatro goles Inglaterra Con dos goles México Con siete goles Y Brasil Con dos goles Francia Dos goles En los penales Y Camerún Con tres goles En los penales Porque fue el ganador Alemania Que ganó Con dos goles Y Holanda Con un solo gol España Que ha ganado Con cinco goles En los penales Y Argentina Ha quedado Con tres goles En los penales Así que Vamos a la tabla De clasificación Y vamos allá Uy Que de Décimo puesto Pero Que paso O sea Se supone Que yo gané El partido No debería bajar O sea Que paso aquí Aquí estamos mal Si Aquí estamos mal Yo hice siete goles Esto Es muy injusto Creo que el juego Es totalmente troll Lo es Es muy injusto Si suponíamos Que estamos Con el primer puesto Y nos bajaron Muy injustamente Y si Lo hicieron Pero bueno Ojalá que podemos Volver a Subir Y ganar Así que Estados Unidos Primer lugar Segundo lugar Francia Tercer lugar Brasil Cuarto lugar Inglaterra Quinto lugar Alemania Sexto lugar Italia Séptimo lugar Camerún Octavo puesto Rusia Noveno puesto Argentina Décimo puesto México 11 noveno No sé cómo se dice España Con 11 puestos Y Holanda También con 12 puestos Y si Bueno gente Muchas gracias Por vernos Y no se pierdan El siguiente capítulo Y ronda De Capcom Soccer Shot Out De la Super Nintendo Y muchas gracias Por vernos Así que Besitos Niña Para todos Chao Do Gracias por ver el video.